Música Explica que ha pasado, va Que queríamos ir a un supermercado Y no se pone contra una fiesta Y no hay supermercado Pues bueno, vamos a seguir buscando Para agua Ya hemos salido de, ¿cómo se llama? De un pueblo Por un pueblo No Y vamos a San Huesa Que hay un día Y es un único sitio que nos han recomendado cerca para comprar Pues al que nada Nos tengo que comprar agua y cositas Y allá vamos, ¿no? Se nos ha agabia ¿Dónde estamos? Y mirad qué bonito Os actualizo las crónicas del día Hoy lo más posible Que obviamente descansemos Después de esto Estamos echando polvo Y yo personalmente quemo de la espalda Del sol Y mañana lo más posible que yo va por la mañana Con lo cual descansaremos Y prepararemos La excursión por la tarde Después de comer Para hacerla en modo express Y visitar ese baile Y cada uno Yendo a las tiendas Hemos ido a Coviran No hemos aportado nada Hemos ido a dos panaderías Y una de ellas Pues Pan de centeno 100% Y Miriam Cacao puro para mañana Cacao puro para mañana Ferme de cachas Y este cacao Es de Navarra Made in Navarra Yo voy a estar en algún supermercado Por Huertón y tal Y es cacao en polvo desgrasado natural Natural como la vida misma El desayuno Lo patrocina Pedro Mayo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces gorditas? ¿Qué haces gorditas? ¿Te va a tirar el agua? Tira la cadera La piscina Y seguimos De camino En la vía de la autogávanas Que bueno Es un parking Que no tiene servicios Pero que se antoja Una noche fresquita Cosas que estamos buscando Como agua de maquina ¿Dónde estamos yendo? La cascada del Que está Aquí en la selva de Irati Es una ruta Bastante cortita De un kilómetro y medio 20 metros Y 20 metros Volver Y luego valoraremos Si nos da tiempo A hacer otra rutilla Se ve a la tira Que ahora tenía Muchísimas ganas Hace muchos años De venir aquí Y ya estamos aquí Los cuatro Fantásticos ¿De otroих ¿De otrohlins? ¿Que? ¿De otros? Demetros Y ya estás En el En Tu ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué estamos haciendo la ruta circular de cuántos kilómetros? 10. Tengo 10 piscinas. ¿De más o menos cuánto tiempo? Sí. Nosotros en 2 horas y 59 minutos lo queremos hacer. Está muy chulo, muy chulo. Simplemente para venir aquí, carretera un poco complicada, como habréis visto en el vídeo anterior. Y turismos han de pagar 6 euros. Me parece bien, como dice Miriam, para conservarlo. Bueno, aquí estamos con las cabras. Puentecito. Puentecito. Venimos de ahí. Y os voy a dejar una pregunta que posiblemente con Wikilocs se solucione, pero así os doy charla. Que no os quejéis. ¿Por qué esta selva, que es la segunda más grande de toda Europa, después de la seamanera, por lo que tengo entendido? Se llama selva y no se llama bosque. Diréis, qué pregunta más tonta. Pero es que lo desconocemos. Supongo que la agitación es más densa o algo. Pero solo me solucionáis a dudas mucho más rápido de vosotros que el señor Google. Y mejor explicaos seguramente. Pues seguimos por ello. Que es como una manera de transportar que tenían los troncos gigantes de esta zona espectacular. Mira cómo lo transportaban. Qué chula. Y ahí tienen todo el circuito para abajo. Tazo tronco, eh. Qué guapo. Este bonito sitio es donde se empieza la ruta. Súper recomendable. No me arrepiento nada de haber venido a un sitio que esperaba tanto con tantas ganas. Que normalmente te veis ilusionado. Pues no. Qué bonito. Muy recomendable. Con merendero, restaurante, bar, lago y todo por aquí. Lleguemos a aparcar a la canter. A ver, ya tenéis aparcadita. Llegamos a Kandanchum. En algo que hacía. Bueno, llegamos aquí. Hay un autograban al lago. Hay otra detrás. Aparcamos por aquí. Veo que hay basura. Estamos ya al despertarnos. ¡Pum! Vaya sitio. Y con el delegón hemos dormido, eh. El delegón Mante y Sabana. Qué locura. En medio del... Aquí estamos subiendo por Astún. Ya hemos aparcado ahí abajo, a la del Teresillas y de la estación de esquí. Currie ya quiere ir a la Cascada de Ver. Y mirad el inicio de ruta. Nos esperan 800 metros, pero oye. Que nos quiten ya estas vistazas de esta cascadita tan bonita. Los tirados para ahora. Yo estoy quedando... No morirse. Cogiendo aire. Mira por donde hemos subido. La primera subidita. Salgando ese pequeño hueco de ahí. Como son. Y... Que nos lleva... Río para arriba. O... Rillera para arriba. Para... El nacimiento de los lagos. Que es donde vamos. De donde cae luego toda esta agua. Para abajo. No os preguntéis por qué hay sequía en toda Europa. Es porque esta perra... Muerde el agua. Y acaba con ella. Está vigilante de las aguas. Currie la gorda. Que rica esta el agua. Ya estaba corriendo. Venga, siguen comiendo. Miam. 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 Los perros se dejan aparte. Lamentablemente. Que pena. Que se le adelantan a perros. Y no a personas que son los que más pueden destorbar. Pero bueno. Supongo que por los animales todo es como lo hacen. Salgando a una vuelta. Hacemos resumen un poquito de lo de hoy, Candanchu, espectacular para dormir, fresquito, hasta en pleno agosto, bueno, final de agosto, está súper bien, súper tranquilo, con basuras cerca, con paisajos, o sea, brutal, brutal, ahí lo tenéis, disfrutas de desplacer, porque no lo tenéis despertado y había gente esperando, no lo tenéis, disfrutas, muy seguro. Luego, tirositas, la exclusión esta que hemos hecho a la Antayus, cuidado, no se vayáis con el perro, porque ya sabéis que en la frontera pineo-francés no se dejan entrar perros ni atados, ni haciendo pinopuente, ni nada, cosa que me parece bueno, tendrás sus razones, yo personalmente no lo apoyo, sí que lo respeto, obviamente, pero lo que hemos hecho es rectificar después del primer lago, coger y tirar por el límite España-Francia, y hemos conseguido, pues bueno, hacer una buena subida, al final será unos 500 metros de nivel, cosa que está bastante, 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 seguramente bien, y dos horitas, son las intensidades, incluso hemos bajado, bajado corriendo, y muy bien, muy bonito a perros, un paisajazo tremendo y todo, y ahora iremos a Haka, que Haka tiene dos años de autocaravana, principalmente, una que siempre va a estar llena, siempre está llena, porque está en el centro, sí, está muy bien localizada, muy bien, habla muy bien la gente, pero muy llena, y si aparcáis fuera, os multan, paráis a esa zona de bus, y fuera, os multan, cosa que, bueno, es normal, entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento de Haka, que me parece tremendo, es coger y habilitar otra zona, en el Carrefour, en las afueras, con carga, descarga, todo gratuito, que está súper de lujo, y, obviamente, tenés el supermercado al lado, que es un descampado, o sea, un parking gigantesco al lado, que está de narices, entonces, esto está a media hora de cantar, chú, Haka, muy bien un Haka, nosotros vamos a llenar y vaciar ahí, y veremos si nos vamos para casa ya, que mañana tenemos un viaje bastante largo a casa, o, eh, dormimos ahí, pero que está muy bien, o sea, ojalá hubieran más pueblos preparados, como Haka, o ciudad, preparados como Haka para recibir, la verdad, chapa. Miriam, hemos decidido tirar millas ya, en vez de pernoctar en algún sitio, porque aquí hace una calor, que flipáis, estamos en Lleida ahora, y, con 27 grados por la estafa de la noche, pues como que tiraremos, está cocinando Miriam, perros ya paseados, y tiraremos para casa, aunque lleguemos 11, 11 y algo, pero vamos a ver, 11, 11 y media, no lo va a quitar nadie, y dormiremos en una cama grande, Miriam, no ha dormido en algún, un poco aquí en el albergue, yo llevo un mesecito durmiendo en la misma cama, que no está mal de tamaño, duchándome. ¿No queda mejor la cama de la camper que la cama de los albergues? Bueno, quiero dormir en mi cama, grande, metro ochenta por dos, y quiero ducharme en una ducha en la cual me preocuparé del agua, para que no llegue a la fractura el día siguiente, pero, con más calma de que no se vacíen de cosita. Pero bueno, lo he dicho, volvemos ya, toca como despedida ya de los vídeos, gracias por haberlos visto, y suscribiros sin falta. Nos vemos en el próximo.